En Medellín saludándolos desde Laureles, exactamente desde el restaurante Oaxaca. Y es que comenzó el mes de la gastronomía en nuestra ciudad con la llegada a la edición número 11 de Medellín Gourmet. Los menús para compartir entre dos personas con precios de 59, 89 y 129 mil regresan en la edición número 11 de Medellín Gourmet, en la que participan 75 restaurantes de Medellín y el área metropolitana con sus mejores opciones gastronómicas. Tenemos comida peruana, comida asiática, comida Nikkei, cocina americana, japonesa, oriental, colombiana por supuesto, también cocina autor o alguna cocina fusión que es donde los restantes y los chefs hacen todas esas preparaciones especiales para ustedes. Dos copas de vino o dos te fríos, dos botellas de agua, una entrada, dos platos fuertes y un postre es lo que viene incluido por el precio de estos menús. Que tienen cabida para cualquier bolsillo. Para lo que es Medellín Gourmet estamos presentando un completo menú que lleva tres como de entrada, tiene tres entradas. Tenemos el queso a la plancha que va con una salsa a base de pimentones ahumados, tenemos los esquites, mazorcas desgranadas acompañadas de salsa y tenemos las tostadas de atún fresco. En platos fuertes tenemos el bol Oaxaca, todo lo que está dentro del bol Oaxaca es para consumir la tortilla más los ingredientes que llevan internos. Tenemos la torta cochinita pibil, es una carne cochinita pibil, cocción lenta, marinada en jugo de naranja y orégano. Tenemos el otro fuerte que es la quesadilla mixta a base de carne y de chicharrón. Para finalizar tenemos un delicioso volcán de chocolate y finalizamos con las margaritas típicas de México. Los menús de los restaurantes participantes los puedes encontrar en www.medellíngourmet.com